¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos en Cunamaya y tengo a mi lado al candidato presidente municipal por el PRI, Jorge Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarles de nuevo muchachos. Aquí en Cunamaya visitando a los vecinos, viendo cuáles son sus necesidades y sobre todo escuchándolos. Candidato, hay una profunda brecha de desigualdad en Cancún, zona hotelera, ciudad y zonas irregulares. ¿Cómo acortar esa distancia? Con trabajo, con trabajo tenemos que sentarnos con cada una de las colonias y atender sus necesidades. Cada colonia es diferente y nosotros tenemos que ver y atacar cada una en específico. Por ejemplo, aquí en Cunamaya tienen el gran problema de la inseguridad, como casi todo Cancún. Se quejan mucho del abandono de las autoridades, pero sobre todo tienen el tema de la regularización de la tierra y la necesidad de un parque. Más que nada un parque porque no tienen los niños en donde jugar, no tienen donde los niños hacer deporte, ni pasar un ratito de recreo. Entonces, para buscar esa igualdad entre una parte de la ciudad y la otra es con trabajo y con mucha obra y buscar recomponer sobre todo el tejido social. Si en la ciudad la inseguridad es grave, en las zonas irregulares se complica. ¿Cómo combate? Bueno, pues parte del plan que traemos de seguridad es de no sectorizar la ciudad, poner una base por sector para que de esta manera la atención y los servicios de emergencia lleguen más rápido. Actualmente, por ejemplo, te damos el ejemplo de Cunamaya, especialmente de las zonas irregulares. Los servicios de emergencia tardan hasta dos horas en llegar porque salen desde la base centro que está en la avenida Xcaret. Entonces, en lo que llegan, pues ya la emergencia ya fue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en las zonas irregulares les vamos a construir una base sobre la López Portillo, donde tengan policía, bomberos y junto con la Cruz Roja vamos a ver que ellos también tengan un espacio para que los servicios de emergencia lleguen lo más pronto posible. Candidato, ¿urgen servicios públicos de calidad? Así es, tenemos que ver que los servicios públicos sean de calidad, el mantenimiento de los parques, de las zonas sean óptimos y sobre todo, toda la nueva obra que hagamos va a ser obra que por lo menos tengan una garantía de duración de más de 10, 15 años, porque esto le va a significar un ahorro a las futuras administraciones para que también ellos puedan hacer aún más obras más adelante. Entonces, si nosotros empezamos a hacer obras de calidad con esa garantía de durabilidad, vamos a sembrar, vamos a refundar Cancún como lo queremos. Las amenazas y cobros de derecho de piezo a los transportistas afectan la movilidad de los cancunenses. ¿Cuál es su opinión? Pues que aquí la víctima o el más dañado precisamente es el ciudadano, por guerras internas o no sé cuál sea el motivo por el cual se están dando estos tristes hechos, la gente se está afectando y en que estamos viviendo y viviendo estas cosas, tal vez las otras maneras de transporte de la ciudad deberían sentarse, unirse y buscar darle un servicio a la ciudadanía para suplir a los camiones que están siendo comandos. ¿Le cumplió el IECRO con la protección que le solicitaron? Negativo. Bueno, sí se nos dio atención, se le dio procedimiento, nos fueron a visitar, pero tal vez la protección que nosotros pensamos que se iba a dar no se dio. ¿Algo más que quiera agregar? Solo que nos esperen próximamente en sus casas, los vamos a estar visitando y que nos den chance de hablar con ustedes para convencerlos, para exponerles nuestras ideas y estoy seguro que van a terminar muy felices y votando por nosotros. Muchas gracias. Hasta luego chavos. Hasta luego hija. Amigos de Cancún Channel, estas fueron las palabras del candidato a presidente municipal por el PRI, Jorge Rodríguez. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, Miguel Luna